Hola a todos, bienvenidos a Bar Veste, Karina, hoy con un dueño de casa de acá del bar. Sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Cómo están? Pippo Gormas, bienvenido, gracias por venir hoy, se ven. Muchas gracias. Estamos multifacéticos también, ahora cantantes. Ah, sí, sí, sí. Hace 15 años. Le hacemos de todo. No, pero ahora está con sello, por otro level. Sí, hay apoyo, es difícil lograrlo. Pippo, hoy venimos con otra misión, preparar tu trago favorito. Maravilloso. ¿Lo has preparado antes? Dinos la verdad. Voy a ser totalmente sincero, no lo he preparado antes, pero es un trago que por los ingredientes que tiene, me gusta. ¿Todos los ingredientes por separado te gustan? Exacto. Sobre todo el Valentine's, porque hoy estamos con marca. Sobre todo Valentine's, el Hard Fire de Valentine's me encanta. Es el que vamos a ocupar hoy. Es el que vamos a ocupar hoy día, sí. Pero es que mira el color que viene. Es exquisito. Es exquisito. Mano a la hora, ¿no? Ya, partamos. Démosle. Entonces, este trago se llama canciller. ¿Canciller algo? Se llama canciller. Yo me lo imagino como que te lo tomáis adentro de la embajada. ¿Cachai? No, estamos aquí en la embajada del alcohol. Estamos en la embajada del alcohol. Los embajadores del alcohol. Aquí. Entonces, vamos a utilizar, claro, vamos a utilizar un shaker. Primero, vamos a enfriar un vasito de estos mismos. Pongámosle un hielo adentro. Pongámosle un hielo adentro y lo enfriamos para que, para que tenga también el vaso, tenga su... Bueno, se lo deja adentro. Se lo dejamos adentro. Se lo dejamos adentro. Se lo dejamos adentro. Que repose, ¿eh? Exacto. Pequete ese hielo igual, ¿eh? También. Pero funciona. Está bien. Sí, y acá también vamos a echar hielito, por favor. Vamos a echar hielito ahí. Y vamos a abrir esta maravilla. Que está por acá. Valentine's Heart Fire. Que vamos a usar para esta preparación. Estamos, acuérdense, en este momento, en la cancillería de... 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 De Valentine's. Así que, vamos a usar Hard Fire, que... Mira. Ya. Entonces, vamos a echar... Aquí está la onza. Vamos a echar una onza y media de Valentine's Hard Fire. Adentro de nuestro shaker. ¿Tenemos hielito, cierto? Hielito. Perfecto. Una onza y media. Esto es para preparar uno de los que vamos a preparar, ¿verdad? Uno, claro. Después... Después de que preparemos... De que preparemos uno. Después preparamos para todos los demás que están detrás de cámaras y toda la gente que está acá. Vamos a prepararlo. Entonces, tenemos una y media onzas de Hard Fire, ¿cierto? Tenemos Hard Fire ahí. ¿Y eso se toma así? Ah, también se puede, sí. Además, lo rico del shaker es que se enfríe y queda heladito. Vamos a usar media onza de vermouth. ¿Lo tenemos por ahí? Lo tenemos por acá. Vermouth marca X. Acá lo importante... Sí, no. Sí, mira. Vamos a quedar acá. Vermouth. Cualquiera que sea va a funcionar. El vermouth... Qué rico es. Sí. Lo que escuché. Sí. Rico es esto. Sí. Tiene como un amargor. Igual tengo miedo porque este trago es como mezcla de harto escopete. Sí, escopete, escopete, escopete y pa' entre. Sí, pero son poquitas dosis, así que son más sabores, más que nada. Ah, ya. Ya, entonces vamos a ponerle claro. Vamos a hacer la carrilla para que se vea un poquito mejor. Ya le pusimos la media onza de vermouth y vamos a usar un tercio de onza de oporto, que es poquito. Tenemos el oporto por acá. ¿Hay alguien que le está sonando en celular en este momento y ahí empieza a dar una radio? Al directo del programa, mira. No te lo puedo creer. Y miraba con cara de qué hueón se le quedó prendido el celular. Y era él. ¿Alguna vez qué le pase a él? Se va a tener que ir al seco después. Ya. La penitencia de que le sube el celular. Vamos por el oporto ahora, ¿no? Oporto. O vino añejo. Vino añejo, claro. Jerez, vino dulce. Coincidencia, no sé. Tiene toda la razón. Esto es un tercio de onza. O sea, bien poquito. Una cosita. Si en el fondo es para el pequeño sabor. Y también le aporta un poquito de color a la preparación final. Y vamos a usar amargo de angostura también, que es normalmente lo que se le echa arriba al pisco de sabor. A recibiento barbestia también, que nos pesta la palabra de angostura. Grande barbestia. Mejor. A un almón 196. Y vamos a usar también muy poquito. Esto casi ni siquiera es un tercio, un octavo de onza de amargo de angostura. Porque también es fuerte el amargo de angostura. Con unas gotitas, ya estamos bien. Listo. Y ahora vamos a cerrar. Le cae a esto, ¿no? Al movimiento. Yo podría decirte que el 90% de los actores fuimos barman en algún momento. Así que... Ay. Es como parte del crecimiento, ¿no? Es parte de la vida de un actor. Tiene que ser razón. Tu nuevo personaje, el bicho, le pegáis al movimiento también como del daño, ¿no? Sí, pues hay que... Sí. El bicho es como una estrella de la cumbia ranchera. Así que tiene movimiento. Tiene movimiento, bicho. Vamos a usar entonces la con el hielo más grande. Es real que esto está listo cuando uno le puede pasar el dedo y... Mira, me parece que sí. Me parece que sí. Es una buena teoría. Lo tenemos ahí entonces y vamos a servirlo. Ojalá que haya quedado como el de la foto que vi. El del torpedo que tiene acá. Si no, tengo el torpedo aquí. Seamos honestos. Sí, es verdad. Ya. Entonces, vamos a servirlo. A ver. Crucemos los dedos. Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene nada que ver el color, pero se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Pero es que ese color estaba como morado. Yo creo que esta foto está photoshopiada. No, no. ¿Sabéis lo que pasa también? Es que el hard fire tiene un color mucho más oscuro que el whisky normal. ¿En serio? Que whisky hicieron es el de la foto. Un ordinario. Exacto. Entonces, por eso le dio este colorcito más amielado. Igual se ve bonito, ¿no? Sí. Y el... Calculaste justo el... Perfecto. Y ahora, para decorar, esto es solamente para decorar, le ponemos... ¿Yo? Sí, por favor. Ah. Ahí está. Maravilloso. Ahí. ¿Cómo las quieres poner? La técnica igual. A ver. Proponnos, proponnos. Perfecto. ¿Qué les pareja? Ahí lo hiciste tú. Adentro. A ver, ponlo tú. No, es que no me quiera reivindicar. Las críticas son muy perfectas. A ver. En este programa, tú decís así. Oh. Bonito. Vamos a hacer dos preguntas. O más arriba. ¿Cuál les parece más bonito? No, ahí se cae. No, ahí se cae. La idea también es que me parece que el cherry toque un poquito el líquido, ¿cierto? Yo creo, sí. Ya, vamos, más entonces. Pero, como lo hayas puesto tú, yo encuentro que está bien, mira. No, está alcanzando a tocarlo. Se ve bonito ahí. Sí, se ve bonito. Sí, felicitaciones. ¿Lo probamos? Pero hazte dos más. Ya, vamos. Recuerden, estamos en la embajada, somos cancilleres. Canciller. Con el dedo levantado. Con estampa. ¿Hay que levantar el dedo? Con el dedo. No. Bastante bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Te pongo un 7 al tiro. Tú lo pides en los bares y es así. Totalmente correcto. ¿Se puede sorbetear? Como usted quiera. En la cancillería se sorbetea. Se sorbetea. En la cancillería del alcohol se sorbetea. Vamos todo. Y se hace así después. ¿Por qué se demoraron un poquito en sacarle al aire? Porque también es la vuelta del área dramática de Chilevisión después de harto tiempo. Entonces esperaron un momento que tuvieran la pantalla un poquito más caliente, como se dice. Así que ellos estaban transmitiendo el Mundial Femenino y aprovecharon la palestra del Mundial Femenino para empezar a tirar las primeras promes. Estuvo guardada como un año la teleserie. Claro. Nosotros terminamos de grabarla como a comienzos de febrero. Estuvimos grabando como todo el año pasado y terminamos de grabarla a comienzos de febrero. Pero fue una teleserie muy bonita, una teleserie muy bonita de verdad. Hay pocas veces que me ha pasado que me quedo con una muy bonita sensación de la historia, de los personajes y del cariño con el que se hizo la teleserie. A mi me encanta hacer teleseries porque es como estar todos los días, todos los días durante siete, ocho, nueve meses, actuando, desarrollando personajes. Y eso es muy entretenido para mi como actor. Y en este caso también poder meterle la parte musical, también para mi es estar en mi salsa. Yo no sabía, la Karina decía delante que 15 años llevo en la música. Llevo 15 años, claro, incluso quizás más cuando estaba en el colegio también tocaba. Pero la banda, la primera banda que tuve con la que tocamos hasta el día de hoy que son los hermanos Lucian. Si quieren buscarlo en Instagram, arroba hermanos Lucian. Hacemos versiones de canciones que hemos ido eligiendo desde hace muchos años. Covers también se podrían decir, pero son más versionados, no hacemos como la imitación de la canción. Y llevamos 15 años tocando y cada vez tenemos más tocatas, así que bacán. Oye, esperabais que por ejemplo un sello se fijaran ustedes y los llamaran. Que estuvieran girando. Fue como que ellos se fijaran ustedes finalmente. Sí. Empezaron a como meter ruidos. Fue como un pequeño pololeo, sí. Fue como un pequeño pololeo. Hola, hola. Un guiño. Sí, nos invitamos a unas piscolas. Claro. Nos invitamos a unos valentines. Unos valentines. Y... Pero sí, fue increíble en realidad. Porque llevo harto tiempo en la música y nunca se había acercado a ese sello. Nunca... Tienes que hacer una teleserie. Claro, claro. Y había que tocar un estilo que estuviera totalmente fuera de lo que yo había imaginado para mi vida. Yo... Toda mi vida me ha gustado el rock, me gusta el reggae, me gusta otro estilo. No... No era la cumbia lo que me llamaba la atención. Prontamente trap. Claro, después se ven cumbia ranchera trap. Cumbia ranchera trap. Un tatuaje aquí en la sección. Claro. Así que nada, pues para nosotros, para la banda entera, fue increíble que se nos haya acercado un sello. Y haya confiado en nuestro trabajo, en nuestro producto y en las ganas que tenemos de... de tocar lo vamos a seguir. ¿Pipo, cuál es tu Instagram? Sí. Arroba Pipo Gormas. Tuve la suerte de que nadie más lo usó, así que... Pipo Gormas. Cambio yo, hombre. Mauricio Negra Aguilar. Los dos apellidos, porque mi mamá también es importante. No lo sigan. No lo sigan. Guión bajo, guión alto, Mauricio. Guión bajo, guión alto, Mauricio. Pero no, pues sí. Mauricio Negra Aguilar. Era ese que me puse Mauricio Ignacio, y mi mamá me puso Mauricio Ignacio. No Mauricio nada más, porque ella me está retando en estos momentos. ¿Quiere andar retando? ¿Cuándo está retando tú? Negra Aguilar. Aguilar, importante apellido mi mamá. Pero entonces... Mauro, debería ser. No, me llamo Mauricio, me llamo Mauricio. Pero es muy largo. Salud por mí. Salud. Ya vimos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haber venido. Oye. Nosotros tenemos redes sociales, hoy se bebe. Están en todas las redes sociales, los pueden seguir. Hoy se bebe. Pero están ahí, están ahí. Pueden ver los videos de YouTube. Saludita, y bienvenido a Alvar Bestias. Gracias Valenteis. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!